Nadie, nadie, no te despate, falta todo lo que pasó Detrás de cada parte importante que nos dijimos todos Se están quemando las miradas de los dos Pensando, los vestidos voy tirando Y me pregunto cada día, ¿qué será esto o sabría? Y me pregunto cada día, ¿qué será esto o sabría? Pensando que me da la noche, no sé más, muchas noches Y hoy, nadie, 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 nunca va He escuchado que llorar, sin saber que estaba aquí Y hoy, sin decir una palabra Que me salvo en la cara, bien dirigido a escucharte por ahora Y hoy, sin decir una palabra